Vamos a coger el chulito, ¿vale? Vas a cogerlo por aquí, lo vas a doblar para que puedas apoyar los brazos, lo vas a tumbar con las piernas y vas a hacer el pataleo, ¿vale? Vas a nadar, lo que es este ancho, por aquí y por allá, muy bien. Y ahora estira los brazos, empiezo solo, ahí, estira arriba, ahí. Para que tenga mayor frotabilidad, el chulo y el lucho, si está más seguro. Exactamente igual de un lado, venga, hacéis el pataleo hasta allí, vamos ahí, con las piernas, solo con las piernas, muy bien, más cortito, Paula, mira Paula, los brazos estirados, eso es, muy bien, muy bien, muy bien, eso es, eso es, eso es, ahora, muy bien, estira los brazos, estira los brazos, estira los brazos, estira los brazos, eso es, eso es, Muy bien, los pies. Muchas veces el niño se siente más seguro cuando la madre está delante. Cuando ya tengo un poco más de seguridad, ya le ponemos el brazo. Pero al principio, para dar seguridad, que la madre tire de él, es mucho más seguro. Gracias por ver el video.